Hola amigos photoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy vamos a ver cómo hacer una selección múltiple. Vamos a tratar de seleccionar todo o varias capas con la varita mágica y su hermana gemela, la herramienta de selección rápida. En este caso, como pueden ver, tengo hecha una selección, pero tengo dos capas. Y sin embargo, la selección que tengo hecha es a partir de la combinación de estas dos capas. Así que, como siempre, les dejo en la descripción estas imágenes para que puedan seguir el paso a paso. Bueno, como pueden ver, tengo hecha esta selección y puedo hacer varias cosas. Lo que voy a hacer ahora es deseleccionar lo que tengo hecho. Lo importante es ver que tengo dos capas, una en la que está esta mujer saltando, ahí está la máscara hecha, si esto está hecho así a mano, y la otra en la imagen que es la capa de fondo. Bien, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar, tendría varias situaciones. Tengo estas dos herramientas en las que voy a tratar de ir viendo cuál me conviene usar. Y para que vean, cada vez que eligen estas dos herramientas, acá arriba va a cambiar las opciones de la herramienta. Y hay una opción en particular que acá dice muestrear todas las capas. Y esto es importante, tanto si está activo como si no, ¿sí? Porque, por lo general, debería estar así por defecto, no tildado. Bien, entonces, cuando yo tengo, digamos, que abra la máscara rápida, ahí está, y lo mismo acá, muestrear todas las capas, no. Lo que hago es, por ejemplo, solamente puedo trabajar sobre la capa actual, ¿sí? ¿Cuál es la capa actual? Esta capa celeste saltando, ¿sí? Y acá, inclusive, puede que haya un problema, a veces, porque puede que seas parado en la parte de la miniatura de la imagen, o en la miniatura de la capa, que estés trabajando en una especie de mezcla entre lo que es la máscara y la imagen. Y la selección no sea del todo clara, ¿sí? Así que acá, cuidado con esto, conviene salir siempre. Pero fíjate que estoy trabajando en la selección de lo que es, en este caso, esta imagen celeste de acá. Y la del fondo no, porque, claro, para trabajar en la del fondo debería entrar acá, ahí borro la selección, entrar acá y pintar lo que quiero seleccionar o deseleccionar o masquear o lo que yo quiera. Y, sin embargo, cuando paso por encima de la imagen esta que está dentro del cuadro, no la toma como si hubiera algo adentro. De hecho, la toma así, como si no hubiera nada, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar activa, en este caso, estas dos capas, que podrían ser muchas más, si quisieras. Y lo que vamos a hacer es, con cualquiera de estas dos herramientas, en este caso, con selección rápida, voy a tocar acá donde dice Muestrar todas las capas. Esto lo que hace es tratar a todas las capas que hubiera acá como si fuera una sola. Entonces, no importa en cuál estés seleccionado o parado, vamos a pasar esta herramienta y automáticamente va a detectar que todo lo que existe en el documento es como si fuese una sola capa. Entonces, claro, va a trazar la selección lo mejor posible. Lo tengo acá puesto Mejorar Automáticamente y mi pincel ahora está en tamaño 66 y es importante la dureza del pincel que esté lo máximo posible. Así el borde no está tan difuso, ¿bien? Y listo. A partir de ahí podría comenzar a seleccionar todo, ¿bien? O empezar a hacer una especie de selección múltiple, ¿bien? Porque de esta forma lo que hago es seleccionar todo a partir de, importa la cantidad de capas que hayan acá, o también lo que se conoce como selección múltiple, ¿sí? Porque se muestran todas las capas. Ahora, miren esto. Voy a deseleccionar desde acá. Voy a elegir lo que es varita mágica. Y voy a hacer lo mismo. Elijo acá arriba, mostrar todas las capas. Y mucho cuidado con esto, porque tal vez estés trabajando en una composición en la que tengas muchas capas y quieras hacer una selección con la varita mágica y te esté pasando como a mí ahora, que yo digo, pero pará, si estoy en la capa cero, la capa esa media marrón que está ahí, ¿por qué me estás seleccionando esto? Que nada que ver, ¿sí? Porque está activo, esto va acá arriba. Y es importante tanto para un tipo de trabajo como para otro. Es decir, tanto para una selección múltiple o de varias selecciones, ¿sí? De varias cosas, como lo contrario. Así que la voy a tildar ahora. Y lo que voy a hacer es, con esta opción de selección combinada, voy a tratar de ir sumando lo que sería fondo en este caso. Ahí está. Ahí tengo, a ver, me faltó por acá, acá abajo se ve. Me faltó un pedacito por ahí con la tecla Q de máscara rápida. Puedo ver lo que me faltó. Les recomiendo si quieren un video de cómo usar la máscara rápida, porque es una herramienta fundamental para lo que es las selecciones. Y como me faltó esto, lo que voy a hacer es acá adentro pintar lo que me faltó rápidamente. Yo me voy a apurar en el video, así seguimos. Bien, yo creo que la selección está bastante bien hecha ahora. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, yo estoy parado en la capa cero, pero esta herramienta lo que me permite es trabajar con todo, con todas las capas juntas, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una máscara? Lo que pasaría sería esto, ¿sí? Lo que se más queda es solamente, bueno, acá invierto. También les dejo otro video de cómo trabajar todo lo que es invertir máscara y también selección acá a continuación. Y en este caso, como pueden ver, solamente estoy trabajando en la capa actual con esta máscara, con esta selección que hice. Pero miren qué pasa si yo vuelvo para atrás, ahí está. Y en vez de trabajar solamente en una capa, esta selección que hice, hago lo siguiente. Selecciono estas dos capas, que lo que hago es, con la tecla control apretada, aprieto la otra que quiero seleccionar. Y a estas dos, con la tecla control G, las agrupo en una capa, en el grupo 1, ¿sí? Lo que puedo hacer es, con esta selección, me paro sobre lo que es, no las capas, sino este grupo 1. Y ahora creo una máscara. Es decir, estoy creando una máscara para el grupo. Ahora esto lo voy a invertir con control I, o como les dije en el otro video vinculado. Y ahora, ¿qué tengo? Tengo la máscara hecha en el grupo para todo lo que está acá adentro. Entonces, esto es una forma súper práctica y súper rápida para poder trabajar lo que son las selecciones múltiples, ¿sí? Y de hecho, una forma práctica aplicada a lo que es en una carpeta. Ahora, le voy a decir una cosa más, un truquito para hacer mucho más rápido esto. Voy a hacer control Z para volver y deshacer todo esto. Y es lo siguiente. Que, ah, bueno, les digo, sí, claro, suscríbanse al canal para seguir el contenido. Porque estamos subiendo muchos videos de las herramientas que les pueden servir para desarrollar cualquier proyecto creativo. Así que yo les diría que si tienen ganas se suscriban. Y si no tienen ganas, no se suscriban. Va a quedar en ustedes. Acá vamos a seguir dándole duro al contenido que nos encanta tanto. Y como les decía ahora, un pequeño truco que es uno de mis preferidos. Toco control D para deseleccionar todo esto. Y miren qué pasa si yo le digo a Photoshop con cualquiera de estas dos herramientas. Voy a preferir la de selección rápida. Le voy a decir, voy a dejar, muestrear todas las capas. Y le voy a decir acá arriba, seleccionar sujeto. ¿Qué creen que puede pasar? Vamos a ver. Automáticamente genera una selección de lo que es sujeto. Pero claro, como están las dos cosas combinadas, me va a ayudar en hacer esa selección. Así que ahí quedó automáticamente hecha la selección. Puede que haya quedado bien. Vamos a comprobar con la Q. De hecho quedó muchísimo mejor de la que yo hice. Así que, ¿qué les parece esto? Totalmente increíble. Por ahí acá al costado un poquito del hombro lo podía recuperar con esto de máscara rápida. Pero la verdad, de base, increíble. Increíble. Y acá ahora sí puedo seguir trabajando con las máscaras como les decía. Como por ejemplo con el grupo. Voy a deseleccionar. Y ahí están todas las opciones disponibles. Que no solamente con la de máscara rápida que dice, sino también varita mágica. Podríamos sacarle y decir, con esto, mostrar todas las capas, seleccionar sujeto. ¡Tatán! Otra vez lo mismo. Vamos a hacer un pequeño desafío más. Miren lo que acabo de hacer. Traje una capa nueva desde afuera. Está ahí puesta por encima. Y toqué con la varita mágica común y corriente, mostrar todas las capas, seleccionar sujeto. Automáticamente, no solamente combinó, como teníamos el anterior, el personaje. Sino que esta vez Photoshop dijo, para, para, para. Acá hay algo más. Y se dio cuenta de que hay tres sujetos, tres personas. El señor del sombrero, la mujer del paraguas y la mujer que está ahí como saltando. Y ahí tengo tres selecciones a partir de un solo botón. Les repito, un día va a pasar y va a aparecer una opción acá que diga, crear la mejor composición del mundo. Y en un segundo te la va a hacer. Así que, de esta forma les digo chicos, les puede quedar esta alternativa de crear selecciones múltiples. ¿Sí? Para poder seleccionar todo o varias cosas. Espero que les haya servido. Les dejo otros videos más para que puedan complementar esta herramienta con otras. Y por supuesto que se suscriban al canal. Porque tenemos muchos más videos con herramientas que les pueden servir para sus proyectos creativos.